Así es, aquí estoy yo con los muchachos de la Simaloquera, Malabuela, aquí está Airo y aquí está Michael también. Muchas gracias, ¿y cómo está esta fiesta aquí? Aquí pasándonos por arriba, gozando a toda esta gente, por supuesto, Simaloquera, donde quieran, donde quieran, el capitán aquí, Choice. ¿Usted va con el equipo naranja? Yo voy con la liga. ¡Ahhh! ¡Bien! ¿Usted sigue azul o azul? Con los azules, con los azules. ¿Ah, de verdad? Sí, claro. ¿Cuál le parece como capitana de la sur? No sé, así, un día, nada más. ¿Cuál? ¿Se anda al fiestón? Sí, vino al fiestón. ¿Por qué no toca a Gato para irnos al corte, porque se van a terminar aquí bailando con Yale, Yohana y todas ellas que vinieron a acompañarnos? ¡Baila! ¡Gracias, Marona! Una vez con una historia que involucra camisetas negras, tatuajes y sobre todo mucho sabor. Y es que esta cimarrona marca la diferencia en Alajuela. Ellos se hacen llamar La Cima Loquera. Un festival de cimarronas que acercó público de Santa Bárbara de Heredia, Barba y Santo Domingo. Una de ellas, La Cima Loquera. La Cima Loquera, tenemos años y dos meses de haber empezado. Y eso fue entre compañeros, mi hermano y compañeros ahí que estuvimos empezando así en fiesta. La Cima Loquera se caracteriza porque los temas tradicionales, así como la música de moda, está dentro de su repertoire. Pienso que en Alajuela prácticamente es el grupo que está sacando la cara por la provincia. Es un grupito de gente sana, de gente noble, de gente trabajadora también. Y como tenemos muchos toques contratados, al mismo tiempo también tenemos una parte carismática. Esta no es una cimarrona tradicional, es La Cima Loquera. Una verdadera cimarrona, pero con los mejores ingredientes del rock, ska y hasta pop de nuestra generación. Lo que hace es combinar los géneros del rock nacional, lo que es el ska, con nuestras tradiciones de hace mucho tiempo y lo que es la cimarrona clásica. Michael y Harold Alvarado se percataron de la falta de influencia tica en la música que escuchan los jóvenes. Y por eso decidieron inventarse esta loquera. Nació empezando ahí como con amigos, ahí mi hermano, mi mejor amigo Álvaro, y ahí empezamos a vacilar y en casas, en cumpleaños, ahí como a las mamás. Y en realidad así fue como salió la cimarrona. Tienen más de cuatro años juntos y ya tienen en el mercado su primer disco. Hay turnos en la vida. El turno que tiene cada persona y los turnos de fiestas populares a Quinto Sabre. Estos amigos han tocado con varios grupos nacionales y tocan cualquier canción de antaño que les pida. Claro, con su propio ritmo, ¿verdad? Ya ves, lo tradicional no tiene por qué ponerte a dormir. Todo está en mezclar lo que más les gusta a tus papás con lo que más te gusta a vos. En poco tiempo nos dimos cuenta que en el pueblo de San Antonio de Desamparados estaban ansiosos. Y no precisamente por las mascaradas, que ya son toda una tradición. La visita del rey y la reina tenía al pueblo entero en vilo. Eso sí, no se trataba ni de Elizabeth de Inglaterra ni nada por el estilo. Estos reyes están hechos de papel. Un regalo enviado desde España que aprovechó para lucirse en estas fiestas. La visita del rey y la reina tenía al pueblo de San Antonio de Desamparados.